Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy día les tengo preparado un problema de viscosidad. El problema dice así, dos líquidos newtonianos invisibles fluyen de manera constante entre dos grandes placas paralelas bajo la influencia de un gradiente de presión aplicado. La placa inferior se fija, mientras que la superior se tira con una velocidad constante U igual a 10 metros partido en segundo. El espesor H, que sería esto, de cada capa de fluido, perdón, sería el espesor H aquí y H acá, es 0,5 metros. Y el perfil de velocidad para cada capa viene dado por B1, que sería en el líquido 1, 6 más AI menos 3I cuadrado, y para B2, B más CI menos 9I cuadrado, donde AI y B son constantes. Y aquí me gustaría, si bien ya están dados estos límites, me gustaría hacer un ajuste. Yo quiero fijar mi 0 acá, por lo tanto acá esto va a valer 0,5 metros, y este de acá va a ser igual a menos 0,5 metros. Entonces, lo primero que se nos solicita es determinar los valores de las constantes A, B y C. ¿Cómo hacemos esto? Aplicando algunas condiciones de borde. Y estas condiciones de borde tienen que ver con la velocidad de esta placa, perdón, no se notó mucho, la velocidad de esta placa, la velocidad de esta placa, y eventualmente la velocidad o el esfuerzo cortante que hay entre estos dos fluidos. En la interfase de los dos fluidos que son invisibles. Recuerden que la invisibilidad quiere decir que los dos fluidos no se mezclan. Ya, entonces vamos a partir con el primer fluido. Ya, la ecuación dice B1 es igual a 6 más A por I menos 3I cuadrado. Cuando nosotros queremos definir los valores de las constantes, es importante que nos demos condiciones de borde. que sean comillas fáciles de resolver o que nos permitan que las ecuaciones se simplifiquen. En este caso, tenemos un dato conocido, básicamente, que es para I igual menos 0,5. Ya, y para I igual 0, no conocemos el valor de la velocidad, pero nos va a ayudar de todas maneras. Ya, así que primero apliquemos, antes de irme, para I igual 0,5, perdón, tenemos que la velocidad 1 es igual a 10 metros partido en segundo. Y porque esto, recuerden ustedes que existe una condición de no deslizamiento que hace que la placa o la lámina de fluido que está justamente adyacente a una placa sólida adquiere la velocidad de la placa sólida. Y por eso, por ejemplo, esta placa o esta lámina de fluido que está justo acá, en esta lámina que está sin movimiento, esa capa adyacente va a tener una velocidad 0. Ya, bien, entonces, probemos la más fácil que es B1. B1 para I igual 0, vamos a tener 6. Y estos otros dos términos se van a cancelar, ¿ya? Por lo tanto, B1 es igual a 6 metros partido en segundo. Ahora, apliquemos esta ecuación para I igual 0,5. B1 para I igual a 0,5 va a ser igual a 6 más A, cuyo valor desconocemos, por I que es 0,5, menos 3 por 0,5 al cuadrado. Y sabemos que la velocidad en I igual a 0,5 es igual a 10 metros partido en segundo por la condición de borde. Y si se fijan, tenemos una ecuación y una incógnita. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que A, y lo voy a despejar, es igual a 10 menos 6 más 3 por 0,5 al cuadrado y esto dividido en 0,5. Y con eso, si hacemos el cálculo, vamos a obtener que el valor de A es igual a 9,5. ¿Sí? Entonces, primera constante, ya conocemos su valga. Si se fijan, para este problema en particular, o para esta parte en particular, el haber determinado la velocidad para I igual a 0, no nos aportó nada. Pero sí nos aportó el valor de la velocidad justo en esta interfase. Si se fijan, estas láminas de fluido, justo en la interfase, tienen la misma velocidad. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la velocidad para B2 en I igual a 0. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer para B2 es exactamente lo mismo. Progar la velocidad en I igual a 0 y la velocidad en I igual a menos 0,5. Vamos a copiar la expresión de la velocidad 2. La velocidad 2 es igual a No la tengo notada en otro lado, así que lo siento. B más C I B más C por I y este menos 9 I al cuadrado. ¿Sí? B más C I menos 9 I al cuadrado. Y bien, sabemos que para I igual a 0, B1 es igual a B2. Y para I igual a 0, B1 es igual a 6 metros partido en segundo. Por lo tanto, aquí vamos a tener B2 es igual a 6. Y no voy a colocar las unidades porque en este momento no nos estamos preocupando de las unidades de las constantes. Es igual a B más C por 0, 0 menos 9 por 0 al cuadrado, 0. Es decir, la constante B es igual a 6. Y tenemos el valor de la segunda constante. ¿Sí? Ahora veamos el caso final que es para I igual a menos 0,5. Tenemos B2 de I igual a menos 0,5. Va a ser igual a B que ya sabemos que es 6 más C por I que es menos 0,5 y menos 9 por 0,5 menos 0,5 al cuadrado. Y sabemos que esto es la velocidad de I igual a menos 0,5. Si se fijan, dijimos que esta placa está en reposo. Por lo tanto, la velocidad en este punto, la velocidad 2 es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Tenemos una ecuación en incógnita. Por lo tanto, podemos despejar C que va a ser igual a 9 por menos 0,5 al cuadrado menos 6 y dividido en menos 0,5 y con esto, si ustedes lo resuelven, vamos a obtener que C es igual a 7,5 y listo. Tenemos entonces nuestras expresiones de velocidad que de hecho podríamos graficarlas y debieran darnos estas parábolas hermosas que están acá dibujadas porque tenemos un término elevado al cuadrado en cada una de las ecuaciones, ¿cierto? Y tenemos esas ecuaciones que nos permiten dibujar estos perfiles en el espacio, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir cuáles son nuestras expresiones de velocidad. B1 entonces va a ser igual a 6 más 9,5i menos 3i cuadrado y esto es válido entre 0 y 0,5 y por otro lado tenemos que B2 es igual a 6 también más 7,5 i menos 9i al cuadrado y esto es válido entre menos 0,5 y 0 y estos entonces son nuestros perfiles de velocidad nosotros en este momento estamos terminando la primera unidad del curso que habla sobre expresiones de las distintas leyes de ya sea las distintas leyes de conservación la conservación de momentum la conservación de masa la conservación de energía y eventualmente lo que vamos a querer hacer es que todas estas leyes nos permitan estudiar las distintas propiedades del fluido como la velocidad como la presión punto a punto ya y de alguna forma estamos haciendo una transición entre estos problemas que nosotros resolvíamos donde ocupamos una velocidad promedio y este otro tipo de problemas donde vamos a empezar a trabajar con ecuaciones que nos describen estos términos en por ejemplo en este caso en la posición ya bien con eso ya hemos respondido la primera parte de la pregunta y la parte b dice desarrollo una expresión para la razón de viscosidades es decir tenemos este perfil de velocidades y eventualmente nosotros tenemos que ser capaces de mirar este perfil y decir este claramente este líquido es más o menos viscoso que este otro como lo hacemos pues ahora veamos cuál es la razón de esas viscosidades ya ustedes ya pueden tener alguna noción porque recuerden que la viscosidad es una propiedad del fluido que lo impide que impide el movimiento entonces con eso ustedes ya pueden tener una idea de que de que fluido independiente de la velocidad final a la que llegue la forma de este perfil es la que está dada por la viscosidad entonces nos piden la razón entre la viscosidad 1 y la viscosidad 2 ¿cómo hacemos eso? nuevamente echamos mano a lo que se llaman condiciones de borde que nosotros vamos a estudiar más adelante cuando estudiamos las ecuaciones de Navier-Stokes pero por ahora ya podemos ya podemos utilizarlas y lo necesitamos hacer de hecho y en este punto b vamos a utilizar el hecho de que en esta interfase líquido-líquido el esfuerzo cortante es el mismo es decir el esfuerzo cortante en el fluido 1 va a ser igual al esfuerzo cortante en el fluido 2 ¿ya? y ustedes recuerdan que el esfuerzo cortante se define como mu por la derivada de la velocidad en el eje y ¿ya? y esto en y igual 0 se cumple ¿cierto? justo en la interfase y esto va a ser el fluido 1 y esto es igual a la viscosidad del fluido 2 por la derivada de la velocidad 2 por o sea en con respecto al eje n y igual 0 y si ustedes se fijan nosotros en este momento tenemos una expresión analítica para tanto la velocidad 1 y la velocidad 2 y por lo tanto podemos hacer estas derivadas en función de 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 la posición ya voy a seguir desarrollando esta ecuación porque lo que yo quiero es obtener una razón entre estas viscosidades quiero la viscosidad 1 dividido la viscosidad 2 y de esta ecuación que acabo de plantear voy a obtener que esto es equivalente a la derivada de la velocidad con respecto a la posición en igual 0 para el fluido 2 y dividido en esta derivada con respecto a la posición en igual 0 bien entonces primero para la velocidad 2 que la estoy viendo ahí la derivada sería la derivada de una constante 0 la derivada de 7 5 y es 7 5 menos la derivada de 2 9 o sea 2 por 9 por i elevado a 1 y esto evaluado en i igual a 0 por lo tanto este término se va ya y arriba me queda 7 5 derivemos ahora la velocidad 1 nuevamente la derivada de una constante 0 entonces sería 9 5 menos 3 por 2 por i elevado a 1 evaluado en i igual 0 nuevamente este término se va por lo tanto esto es igual a 7 7,5 dividido 9,5 o sea esto es un número menor que este es un número menor que 1 y me gustaría hacer la notación primero ya 1 partido en 2 es igual si ustedes lo calculan les da aproximadamente 7,0 o sea 0,79 9 es decir mu 2 es mayor que mu 1 mu 2 es mayor que mu 1 y de hecho mu 1 es igual a casi el 80% del valor de la viscosidad 2 si que quiere decir esto que cuando la viscosidad es mayor ustedes tienen que encontrar un fluido que presenta mayor oposición al movimiento ya entonces piensen en eso cuando tengan que identificar entre 2 líquidos invisibles como sería el perfil de velocidades el perfil de velocidades sería un poco más plano si se quiere decir para una viscosidad mayor si bien finalmente nos dicen determine las fuerzas con su respectiva dirección ejercidas por los líquidos en ambas placas si la viscosidad 1 me falta el dato si la viscosidad 1 es igual a 10 a la menos 3 pascales por segundo con un área superficial de 4 metros cuadrados ya entonces recordemos que la fuerza cortante esta fuerza cortante es igual al estrés cortante por el área y nos dan como dato que el área es igual a 4 metros cuadrados y la viscosidad 1 es igual a 10 a la menos 3 pascal por segundo bien entonces calculemos para la viscosidad 1 el esfuerzo cortante que ejerce el fluido sobre la pared la fuerza cortante que ejerce el fluido sobre la pared superior va a ser igual a y recuerden que ese tau no es otra cosa que mu por la derivada de la velocidad con respecto a i evaluada en este caso justo en la pared que sería en h cierto en 0,5 y esto multiplicado por el área la viscosidad 1 es 10 elevado a menos 3 los datos de unidades las voy a trabajar después la derivada de b1 con respecto a i dijimos la calculamos acá cierto era 9,5 menos 6i esto sería por 9,5 menos 6i y esto evaluado en i igual a 0,5 y esto multiplicado por el área que es 4 y ahora entonces vamos a hacer el análisis de unidades sabemos que la viscosidad tiene unidades de pascal partido pascal por segundo y un pascal es newton partido metro cuadrado por segundo aquí tenemos una variación de velocidad partido en una distancia que las unidades podrían ser velocidad metro partido en segundo por unidades de distancia que sería 1 partido en metro y finalmente el área que tiene unidades de metros cuadrados entonces si se fijan se van los metros se van los metros cuadrados se van los metros y se van los segundos por lo tanto el resultado queda en newton que es lo que esperábamos bien y entonces si reemplazamos estos datos podemos calcular que la fuerza del fluido sobre la capa superior si reemplazamos toda esta información considerando aquí y igual a 0,5 debiéramos obtener eso es 0,026 y esta es la respuesta que nos están solicitando y esta fuerza aplicada por el fluido dado que el fluido fluye hacia la derecha es una fuerza aplicada hacia la derecha claramente la placa para mantener este movimiento va a oponer una fuerza de la misma magnitud pero en sentido contrario veamos ahora qué pasa con la placa inferior con la fuerza que se aplica sobre la placa inferior para la placa inferior vamos a tener nudos en este caso por la derivada de la velocidad 2 que describe cierto esta velocidad para el fluido 2 y esto evaluado en menos 0,5 así y multiplicado por el área sabemos que mu 2 si nos devolvemos es mu 1 dividido en 0,79 por lo tanto es 10 a la menos 3 dividido en 0,79 y recordemos que la derivada de la velocidad 2 era aquí está 7,5 menos 18i 7,5 menos 18i esto evaluado en i igual a menos 0,5 y esto multiplicado por el área que es 4 nuevamente el análisis de las unidades es exactamente este mismo por lo tanto el resultado nos va a dar en Newton y si hacemos el reemplazo de la información nuestro resultado debiera ser que la fuerza que aplica el fluido 2 en este caso en la placa inferior es igual a 0,0835 Newton si y nuevamente el sentido en el que se aplica esta fuerza es hacia la derecha porque el fluido se está moviendo hacia la derecha y claramente para que la placa se mantenga estacionaria con velocidad cero se produce una fuerza de respuesta perdón por la poca por el poco tecnicismo de mis palabras pero existe una fuerza de la misma magnitud pero en el sentido inverso bien eso era este problema me parece importante que empecemos a hacer esta transición a trabajar no con velocidades promedio como lo habíamos hecho hasta el momento sino que con velocidades que nos permiten definir el perfil o que nos permiten dibujar el perfil de velocidades a través de por ejemplo una tubería y que ustedes puedan ver que la viscosidad que afecta o la viscosidad del fluido afecta de alguna forma este perfil de velocidades y una mayor viscosidad opone una mayor resistencia a la a la velocidad del fluido y al oponer una mayor resistencia ustedes debieran poder ver un perfil de velocidades un poco más comidas chato ya eso cualquier duda me pueden consultar que estén bien chao chicos cosas Gracias.